Hola chicos, mi nombre es Monika Lisbeth. Estuve estudiando en la Escuela de Miguel F. Martínez Normal. Hoy hablaré sobre la pregunta de W. Hoy les hablaré sobre las preguntas con W. La primera, ¿qué? Por ejemplo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? The next, who, is, ¿quién? For example, ¿quién es tu maestro? Next, ¿cuándo? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Where, ¿dónde? For example, ¿dónde están mis llaves? Why, ¿por qué? For example, ¿why are you sad? ¿Por qué estás triste? How, ¿cómo? How are you? ¿Cómo estás? We finished. See you in the next video. Thank you. Bye, guys. See you in the next video. Bye, guys. Bye, guys. Bye, guys. Bye, guys. Bye, guys.